Sacó la cabeza para ver si al que le habían dado con la piedra y el bate de béisbol estaba muerto. Pero la justicia dice, este no sabía, no vio, vio solo el tumulto, y por eso lo dejan libre. Y a los otros dos, no, 25 años, 20 años es mucho. Otro tribunal, más tiempo, más gasto, más de todo lo que no hay, para rever algo claro, lo mataron con una crueldad increíble. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuánto más hay que demostrar? Mire, para finalizar, Alejandro Gallo, a su hijo también, lo mataron en otras circunstancias, ¿sabe qué? Escribió, la misericordia es el alimento, el combustible de los justos y nobles de corazón. Con misericordia sí, pero con justicia también. No hay peor sensación de injusticia que el desagradecimiento. No hay peor sensación de dolor de aquel que no recibe el castigo por lo que hizo. Hay más noticias en el mediodía del país.